Laudetor Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticana, Vatican News. Amigos oyentes, estimados telespectadores, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual, hoy en los micrófonos, y de Renato Martínez en la redacción con la asistencia técnica de Patricio Cipriari. Hoy, 4 de julio, decimocuarto domingo del tiempo ordinario, estamos ya con las imágenes que nos llegan desde la Plaza de San Pedro, los fieles se han reunido para rezar junto con el Santo Padre Francisco la oración mariana del ángelus. El Santo Padre reflexionará como cada domingo sobre el Evangelio del Día. Hoy, San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, nos habla de la incredulidad de los habitantes de Nazaret cuando Jesús predicaba en la sinagoga. Ellos no negaban la sabiduría de Jesús, sus milagros, incluso se mostraban sorprendidos por todo eso. Pero discutían sobre su origen primero, decían, trabajaba como carpintero, como cualquier otro, habría crecido entre ellos, conocían a su madre, a sus hermanos, a sus vecinos. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos, se preguntaban. Partían de los conocimientos que tenían sobre él, pero se encerraban en esos conocimientos, se escandalizaban a causa de él. Damos la bienvenida a ustedes y saludamos y agradecemos, por supuesto, a las emisoras conectadas con nosotros que difunden esta señal. Saludamos en América Latina a Radio Cáritas, Universidad Católica de Paraguay, a Radio San Camilo en Perú, a Radio Marien y también a Radio María de la Alta Gracia en República Dominicana, a Radio Vicentina en Santiago de Chile, a Radio AC de la emisora de Cristo y María en México, a Radio María en Guatemala, en El Salvador y en Panamá. En Estados Unidos saludamos a Santa Teresita Radio, a Radio Paz en Miami, a Catholic Faith Network, a Radio Inmaculada, Inmaculada TV, a EWTN y a ESNE Radio y Televisión. Por supuesto, nuestro saludo cordial a Settelmont Televisión que transmite en España. Hacemos presentes, amigos oyentes, que la única cita pública del Papa Francisco durante este mes de julio será la del Ángelus Dominical, pues como en los años anteriores las audiencias generales de los miércoles se suspenden durante el mes de julio por las habituales vacaciones de verano. Recordamos que las audiencias se habían reanudado en el patio de San Dama el pasado 12 de mayo en pleno cumplimiento de las normativas para contener la difusión del coronavirus ante la presencia de los fieles, pues desde el 4 de noviembre del 2020 se estuvieron celebrando a distancia desde la Biblioteca del Palacio Apostólico a causa de las restricciones por la pandemia. Las audiencias con la Catequesis del Papa se reanudarán el miércoles 4 de agosto. El Santo Padre ya se asoma a la ventana del Palacio Apostólico. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio que leemos en la liturgia de este domingo nos habla de la incredulidad de los paisanos de Jesús. Él, después de haber predicado en otros pueblos de Galilea, vuelve a Nazaret, donde había crecido con María y José. Y un sábado se pone a enseñar en la sinagoga. Muchos, escuchándolo, se preguntan, ¿de dónde le viene toda esta sabiduría? No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judés y Simón, de nuestros vecinos de casa que conocemos bien. Delante de esta reacción, Jesús afirma una verdad que ha entrado a formar parte también de la sabiduría popular. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio. Lo decimos muchas veces. Detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Podemos decir que ellos conocen a Jesús, pero no lo reconocen. Hay una diferencia entre conocer y reconocer. En efecto, esta diferencia nos hace comprender que podemos conocer varias cosas de una persona, hacernos una idea, fiarnos de lo que dicen los demás, quizá de vez en cuando, encontrarla por el barrio, pero todo esto no basta. Se trata de un conocer, diría, ordinario, superficial, que no reconoce la unicidad de la persona. Es un riesgo que corremos todos, que pensamos que sabemos mucho de una persona y lo peor es que la etiquetamos y la encerramos en nuestros prejuicios. De la misma manera, los paisanos de Jesús lo conocen desde hace 30 años y piensan que saben todo. Pero este no es el chico que vimos crecer, no es el hijo del carpintero y de María, pero ¿de dónde le vienen estas cosas? La desconfianza. En realidad, no se han dado nunca cuenta de quién es realmente Jesús. Se detienen en la exterioridad y rechazan la novedad de Jesús. Y aquí entramos precisamente en el centro del problema. Cuando hacemos que prevalezca la comunidad de la costumbre y la dictadura de los prejuicios, es difícil abrirse a la novedad y dejarse sorprender. Nosotros controlamos con la costumbre, con los prejuicios. Al final sucede que a muchas veces de la vida, de las experiencias, incluso de las personas, buscamos solo confirmación a nuestras ideas y a nuestros esquemas para nunca tener que hacer el esfuerzo de cambiar. Y esto puede suceder también con Dios, precisamente a nosotros, creyentes, a nosotros que pensamos que conocemos a Jesús, que sabemos ya mucho sobre Él y que nos basta repetir las cosas de siempre. Y esto no es suficiente con Dios. Sin apertura a la novedad, y sobre todo, escuchen bien, apertura a las sorpresas de Dios sin asombro, la fe se convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga y que se convierte en una costumbre, una costumbre social. He dicho una palabra, el asombro. ¿Qué cosa es el asombro? El asombro precisamente cuando sucede el encuentro con Dios. He encontrado al Señor. Pero leamos el Evangelio, tantas veces la gente que encuentra a Jesús y lo reconoce, siente el asombro. Y nosotros con el encuentro con Dios debemos ir por este camino, sentir el asombro. Es como el certificado de garantía que ese encuentro, de que ese encuentro es verdadero, no es costumbre. Al final, porque los paisanos de Jesús no lo reconocen y no creen en Dios, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Podemos decir en pocas palabras que no aceptan el escándalo de la encarnación. No conocen este misterio de la encarnación. No aceptan el misterio, no lo saben, pero el motivo es inconsciente y sienten que es escandaloso, que la inmensidad de Dios se revele en la pequeñez de nuestra carne, que el Hijo de Dios sea el Hijo del carpintero, que la divinidad se esconde en la humanidad, que Dios habita en el rostro, en las palabras, en los gestos de un simple hombre. He aquí el escándalo, la encarnación de Dios, su concreción, su cotidianidad. Y Dios se hizo concreto en un hombre, Jesús de Nazaret, se hizo compañero de camino, se hizo uno de nosotros. Tú eres uno de nosotros, digan a Jesús. Es una hermosa oración. Cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, Él nos entiende, nos acompaña, nos perdona y nos ama tanto. En realidad es más cómodo un Dios abstracto y distante, que no se entromete en las situaciones y que acepta una fe lejana de la vida, de los problemas de la sociedad. O nos gusta creer en un Dios de efectos especiales, que hace solo cosas excepcionales y da siempre grandes emociones. En cambio, queridos hermanos y hermanas, Dios se ha encarnado, Dios es humilde, Dios es tierno, Dios es escondido, se hace cercano a nosotros, habitando la normalidad de nuestra vida cotidiana. Y entonces, sucede a nosotros, como a los paisanos de Jesús, corremos el riesgo de que, cuando pase, no lo reconozcamos. Vuelvo a decir, aquella bella frase de San Agustín, tengo miedo del Señor cuando pasa. Agustín, ¿por qué tenía miedo? Porque tenía miedo de no reconocerlo. Miedo del Señor cuando pasa. No lo reconocemos, nos escandalizamos de Él. Pensemos como nuestro corazón, como está nuestro corazón con esta realidad. Y ahora en la oración, pidamos a la Virgen que ha acogido el misterio de Dios en la cotidianidad de Názar, tener ojos y corazón libres de los prejuicios y abiertos al asombro, abiertos al asombro, a las sorpresas de Dios. Y cuando encontramos al Señor, nos encontramos en la normalidad. Ojos abiertos a las sorpresas de Dios, a su presencia humilde, escondida en la vida cada día. Ave María, gracia plena, Dominos tecón, benedicta tui mulieribus, benedicto fruto venti tui Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora pro nobis, pecadoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Etciancilla Domini, fiat mi, secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, Dominos tecón, benedicta tui mulieribus, benedicto fruto venti tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora pro nobis, pecadoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro, factum est. Et habitavit in nobis. Ave María, gracia plena, Dominos tecón, benedicta tui mulieribus, benedicto fruto venti tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora pro nobis, pecadoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa de Génitris, puttini e ficiamur promissione bus Christi. Gracia en tuam, ques somo Domine, menti bus nostis infunde. Occhiance renunciante, Cristi, fili tui, incarnazione coniovimus, perpaccione neius et crucem, a resolvación e gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria a patria et figlio, et Spiritus Santo. Sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria a patria et figlio, et Spiritus Santo. Sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria a patria et figlio, et Spiritus Santo. Sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Profiteribus defuntis, recimentalna donna et Domine, et luz perpetua luce a Deis. Rechechant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum, in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benerica al Vos, Omnipote a Theus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari Fratelli e Sorelli, queridos hermanos y hermanas, de la querida nación del Swahili en el África Meridional, llegan noticias de tensiones y violencias. Invito a los que tienen responsabilidad de cuantos manifiesten los propios deseos por el futuro del país, de promover el diálogo, la recomposición pacífica de las diversas posiciones. Me complace anunciarles que desde el 12 al 15 de septiembre próximos, si Dios quiere, me dirigiré a Eslovaquia para realizar una visita pastoral. Están contentos los eslovacos. Por la tarde, en la tarde anterior, celebraré en Budapest la misa conclusiva del Congreso Eucarístico Nacional. Agradezco de corazón a todos los que están preparando este viaje y rezo por ellos. Recemos todos por este viaje y por las personas que están trabajando para organizarlo. Y saludo con afecto a todos ustedes, romanos, peregrinos de Italia, de varios países, especialmente a los eslovacos. En particular, saludo a los grupos de fieles de Cosenza, Crotone, Morano Calabro Morano Calabro y Ostuni. A todos, les deseo un feliz domingo y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Concluyamos un minuto y meza. ¿Por qué los paisanos de Jesús no lo reconocen y no creen en él? ¿Cuál es el motivo? Podemos decir en pocas palabras que no aceptan el escándalo de la encarnación. Es escandaloso que la inmensidad de Dios se revele en la pequeñez de nuestra carne, que el Hijo de Dios sea el carpintero, que la divinidad se esconde en la humanidad, que Dios habita en el rostro, en las palabras, en los gestos de un simple hombre. He aquí el escándalo, la encarnación de Dios, su concreción, su cotidianidad. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta transmisión. Para todos ustedes, un saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de la redacción. Les agradecemos por haber estado en compañía con nosotros. Les recordamos visitar nuestro sitio web, vaticannews.va, donde en breve publicaremos las palabras del Papa Francisco. Que tengan un feliz y sereno domingo. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristus. ¡Gracias!